En el programa de itinerarios te hacen un seguimiento para las necesidades que tiene una persona con discapacidad intelectual, para ver tus necesidades, lo que necesitas, para conseguir trabajo, para conseguir una meta, que es yo quiero vivir autónomo. Te hacen una entrevista, te hacen las necesidades, tienes una persona de seguimiento que te va dando unas pautas cómo tienes que conseguir las metas que quieres conseguir. En Adisley, en el año 2017, ha habido 44 nuevas incorporaciones. Fue complicado porque me costaba un montón volver a conocer a gente nueva cuando había salido de una experiencia bastante nefasta. Entré a Sirena Disley, le di más o menos las pautas que yo quería hacer, las necesidades que tenía yo, y más o menos yo voy poquito a poco, me he sacado cursos de ordenanza, ahora estoy opositando, estoy también de formador de lectura fácil, y ese es mi sueño. Ahora para septiembre tengo el examen y quiero sacarme las oposiciones y tener un trabajo fijo y ser funcionario. Hay que decirse que lo que hace ella es que nos enfoca a algún sueño que queramos tener en nuestra vida. Evaluco, ¿cuáles son tus objetivos y te ayudan a encauzar un poco tu futuro? Me están ayudando, tengo unos apoyos, que yo a lo mejor tengo unas necesidades en ciertos aspectos y tengo un apoyo, pero Adisley solo me da la mano para apoyarme, y lo tengo que hacer yo mismo. Te preguntan, tienen una forma muy cercana de ayudarte. Ahora mismo hay más de 100 personas en lista de espera que necesitan los mismos apoyos que necesito yo. Gracias. En Adisley actualmente hay más de 100 personas en lista de espera. Es como un apoyo para las personas que están en Adisley y por eso, para que le ayuden a conseguir sus metas y sus objetivos personales. En el 2017 ha habido 44 incorporaciones a la asociación. En el año 2017 ha habido 44 nuevas incorporaciones en Adisley. Tenemos a más de 100 personas que quieren entrar en Adisley, pero no tienen sitio. En Adisley hay más de 100 personas que están esperando, como nosotros, recibir los mismos apoyos. Es ayudar a las personas con discapacidad a conseguir que consigan sus sueños y su futuro profesional, independiente y también de ocio. Te sirve porque tienes unos apoyos de los profesionales de Adisley para que tú llegues a una meta y llegues a un fin. Es facilitar a la persona a que consiga sus sueños, sea cual sea. Adiós. 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 Adiós.